Dale, papi, Jerry Melodios aquí vacilando, estamos en New Jersey, aquí la grabación del Rimmie, masajito premiado de la isla Ruy López, saludo allá a Cayetano, a Borel, a Torcon, Vete allá a Puerto Rico, magnífico, en The Beat, papi, mira lo que andamos aquí, aquí andamos con Lex, ya tu sabes, papi, no te confundas, pendejo, que es el de los del combo mío, tu lo sabes, cabrón, oye, yo te pedí, ando con el que muchos quieren y solo uno tiene, el magnífico, papi, si tanto te molesta que jangue con el, da cara y tira todo lo que tu quieras, que yo voy a tener No sabes cantar, papi, cambia el flow, oh, y a mi me dicen el melodioso no porque canto melodía, sino porque domino toda clase estilo, o sea, cambia el tuyo, papi, estás en el mismo ritmo, puerco, boom